Al menos mis papás si me querían, pero tú les arruinaste tanto la vida que después solo querían deshacerse de ti. No sabes de lo que hablas. Sally, déjalo así. Claro que sí, por eso es que estás aquí, al menos yo tuve el amor de una familia, y tú, tú te quedarás solo. Pues sabes qué, quizás prefiero estar solo, no como tú, que tanto quisiste a tu familia, y fue la misma la que te trajo aquí. Jeff, ¿y sabes qué más? Tu queridísimo Santa no vendrá esta noche y quieres saber por qué. Porque yo me encargué de él hace tiempo. Creo que cruzaste la raya Jeff. ¿Cómo se te ocurre decirle esas cosas a Sally? Es solo una niña, ¿podrías dejar de ser tú por un día y no arruinarle la vida a alguien? Pues vaya que tengo razón, yo no tengo ningún amigo, ninguno de ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.